La CBC fue certificada por el Icontec por ser una organización con carbono neutralidad, es decir, que no solo apoya a las empresas que compensan su huella de carbono y la emisión de gases de efecto invernadero, sino que se convierte también en ejemplo y modelo a seguir. Según un informe sobre la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero, en las instalaciones de la CBC en Cali, el Icontec estableció que durante el periodo de medición, la corporación emitió un total de 640.55 toneladas de dióxido de carbón equivalente, asumiendo el compromiso de la neutralización de estas. Por ello, en un evento precisamente en la sede principal de la corporación, recibió de parte del director ejecutivo del Icontec un certificado que reconoce este logro. Que aparte de solicitar como autoridad ambiental que disminuyan esos gases de efecto invernadero, que mejoren sus sistemas de producción, también nos estamos controlando. También nosotros tenemos que dar el ejemplo, pero no es solo tener el sello, es mantenerlo. Tenemos que seguir constantemente cambiando todos nuestros sistemas productivos, buscando energías más limpias, cambiando la conciencia de todos los vallecaucanos y de todos los colombianos. Asimismo, el ente certificador determinó que la autoridad ambiental, como política de compensación, adquirió 625 certificados de carbono emitidos del proyecto Red Más Pacífico, con lo cual está apoyando a que otras empresas reduzcan su huella. El esfuerzo que está haciendo también la corporación, poniendo recursos y un equipo al frente para, con Icontec, contribuir a esta reducción del impacto por el cambio climático, a través de llegar a muchas empresas, ya no solo de Cali, sino de todo el Valle del Cauca, para que también vayan en ese mismo camino, en primer lugar, de medir su huella de carbono, y posteriormente, a través de acciones de mitigación, llegar a esa carbono neutralidad. Los auditores del Icontec resaltaron que la política y estrategia de neutralidad de la CBC hace parte de su planeación estratégica y además está alineada con los compromisos del Acuerdo de París. Y es que el ente certificador y la CBC han venido trabajando desde el 2014 para crear programas de carbono neutralidad en empresas. Este fue el caso del programa Sello Carbono Neutro Organizacional para Santiago de Cali, el cual se transformó en el actual Valle Carbono Neutro, ampliando su cobertura al departamento. Junto con la CBC, son nueve empresas las que tienen este certificado.